La Universidad de Guadalajara puede presumir dentro de su cuerpo académico que hay investigadores que hacen posible que la especialidad de cardiología sea de las únicas en el país en ser reconocidas dentro del padrón del CONACYT. Esta distinción que lejos de conformar a unos doctores, estamos diciendo que son responsables, que se comprometen al desarrollo de grandes investigaciones. Y esto, esto es un orgullo, un orgullo nacional. Los males cardíacos hoy en día son uno de los factores de mortalidad más altos en nuestra sociedad. En este sentido, la Universidad de Guadalajara, consciente del papel generador de conocimiento e investigación que conlleva, tiene en la especialidad de cardiología el motor que a nivel nacional es el único reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Quédese en esferas y conozca los alcances que los investigadores de la Universidad de Guadalajara han logrado respecto a la especialidad en cardiología. Hoy estamos con el doctor Héctor Enrique Flores Salinas y también con el doctor Víctor Castañeda Barragán, que estamos hablando sobre esta especialidad de cardiología y quién nos van a, estos doctores nos van a adentrar en los logros de la casa de estudios, pero sobre todo en esta importante rama de la medicina. Yo les agradezco profundamente que nos den el honor de visitarnos aquí en Canal 44 y a los que somos muy ignorantes de esto de las causas médicas, pues nos abren un poco más el panorama de en dónde estamos y que somos de primer nivel y eso es maravilloso. Gracias, doctores. Muchas gracias por la invitación, licenciada. A ver, aquí, doctor, tengo la primera duda. ¿Cuáles son los padecimientos en México más comunes del común denominador de la población? Bueno, vamos a decir, hablando de cardiología, nosotros la más frecuente, estamos hablando del rubro del 70% de la cardiopatía isquémica. ¿Y eso cómo nos lo comeríamos, doctor? ¿De qué se trata? Bueno, parece ser que hay una tendencia en la población en donde los factores de riesgo cardiovascular, como son el colesterol, como son la hipertensión, la diabetes, los estilos de vida que guardamos sobre todo... Muy desorganizados. Así es. Han hecho que esos factores de riesgo, junto con otros países también, como es Alemania, como es Estados Unidos, la prevalencia de la cardiopatía isquémica ha ido incrementando. En palabras más llanas, ¿qué sería eso, doctor? Es como, vamos a decir, es un endurecimiento de las arterias del corazón, que son las coronarias, que poco a poquito se van obliterando, se van cerrando, hasta el punto que no llega sangre. La grasita, pues. Sí. Entonces, estas arterias coronarias tienen una distribución, se llaman coronarias precisamente porque coronan al corazón. Y estas arterias, como son en realidad, son tres las principales, y cada una de ellas irriga una zona del corazón. Y esto subsecuentemente va a hacer que el corazón pierda su forma al momento de tener una necrosis, un infarto. Y obviamente que eso le da menos vida porque la configuración del corazón y la fuerza del corazón se traduce en días de vida. Wow. Doctor Víctor Castañeda Barragán, tengo una duda. Usted es jefe de los residentes. Así es. Le toca estar en contacto directo quizás con el paciente. Así es. ¿Qué tanto los mexicanos somos buenos para explicar dónde nos duele y si es realmente un padecimiento de cardiología? Sí. El diagnóstico de la cardiopatía isquémica de la enfermedad arterial coronaria es básicamente clínico. Un porcentaje de los pacientes, la mayoría, llegan a tener un dolor típico que es un dolor opresivo, se siente que aprieta en el pecho, se siente que aprieta el pecho, tiene una redacción clásica que es hacia el brazo, hacia la mandíbula, se asocia a descarga autonómica que es ganas de defecar, ganas de miccionar, ganas de vomitar. Exactamente. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que no presentan estos síntomas y el diagnóstico lo hacemos en base a los factores de riesgo que tiene el paciente, incluso aunque los síntomas que presente sean atípicos. A ver, doctor, aquí yo tengo una duda. ¿Por qué yo debo de asistir al cardiólogo o qué síntomas me dicen tengo que ir al cardiólogo en este momento? Como ahorita haciendo una continuidad de los comentarios de Víctor, existe en las personas un porcentaje de pacientes en donde, como él dice, es silenciosa la angina de pecho, es decir, no sienten dolor. Muchas veces pueden sentir una sensación de opresión o dificultad para respirar y ellos piensan que están cansados. ¿Esto es continuo? Esa es una cosa frecuente. Es decir, hay una nueva enfermedad que está posicionándose muy importante en México que es el síndrome metabólico. Es aquellos grupos de pacientes en donde, para empezar, están presentando datos de dislipidemia, que es decir, se eleva el colesterol. El colesterol, entiendas el colesterol, no nada más el colesterol total, sino el colesterol de las LDL, que son las que nos van a estar guiando para el tratamiento, y las HDL, que de alguna manera nos van a estar hablando para el factor de riesgo. En pocas palabras, en México, nuestra alimentación nos está metiendo en un factor de riesgo. El tipo de alimentación es muy importante, los estilos de vida, la falta de ejercicio y el estrés. Y sobre todo que como es silenciosa, muchas veces el diabético, por ejemplo, no le avisa, no sabe que trae un infarto y sigue caminando. Sí, entonces eso es muy importante, hacer una despertar de conciencia de la gente que en realidad las personas, sobre todo la diabetes, que está creciendo en el número aquí en México, porque estamos viendo que la cantidad de besos desde niños es impresionante. No, bueno, y si veíamos a los muchachos del foro, están maravillosamente en forma. Sí, entonces vemos que hay que atacar cada uno de los factores de riesgo, la cantidad de hipertensos, que son enfermedades silenciosas, que lo simulan como un tiburón que no sabe uno hasta cuando muerde. Podemos decir entonces, en resumen antes de irnos a la pausa, que aquellos que tenemos obesidad, aquellos que nuestros hábitos alimenticios son irregulares o muy malos, aquellos que no hacemos ejercicio, o sea, que somos sedentarios, podemos tener algún mal cardiológico. Sí, así es, porque si no se detecta la hipertensión, trae diabetes y no se da cuenta porque es silenciosa la enfermedad. Y además de eso, los síntomas de enfermedad cardiovascular, pues muchas veces no se dan cuenta, que traen diabetes, traen el dolor y ya están caminando 5 kilómetros porque tienen que pasar de un lado a otro y caminaron con el infarto. Vamos a ir a hablar un poquito de cuál es la importancia de que ustedes estudiosos estén aportando elementos nuevos a nuestra medicina. Vamos a ir, 36 36 14 44, 36 56 34 44, nuestros teléfonos en el estudio. ¡Gracias!